¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Contrapunto. Estábamos aquí conversando después de una jornada larga que tuvimos el día de ayer. Todos los colombianos salimos a votar, elegimos nuestros mandatarios. Nos hace muy felices que todos los colombianos hayan salido a las urnas, que hayan participado, que desde muy temprano los ciudadanos se hayan volcado a hacer ejercicio de ese derecho que todos tenemos como ciudadanos y es elegir esos gobernantes que son los que van a darle un buen destino a nuestros recursos, a esos recursos de los colombianos y que finalmente se vean de alguna manera que regresen a los ciudadanos con inversión social, con todo lo que eso compete. Pero estábamos aquí analizando todos los movimientos que se generaron en campaña y los resultados que vimos ayer. Compañeros, nos vemos hoy después de elecciones. Buenas noches, Rubén. Mónica, buenas noches para usted, para Óscar, para toda nuestra querida y amable audiencia, pues sorpresa es lo que se presentó ayer en las elecciones territoriales, especialmente aquí para la alcaldía de la ciudad de Medellín, se pelaron las encuestas, hoy inclusive casi cuelgan al señor... Como cosa rara. Como cosa rara, casi cuelgan por lo menos a Martín Dorosco, que es el gerente de la empresa Invamed, porque no acertó con ninguno. Y los resultados que se presentaron ayer, pues una votación histórica, la de Daniel Quintero, 303 mil, más o menos, aproximadamente, 303 mil votos, ya con el 100% de las medidas escrutadas en la capital de Antioquia. Y la votación más alta, ni Federico, ni tampoco Fajardo, cuando fue alcalde, ni Aníbal. Hasta ahora en ese orden de día, si la memoria no me falla, don Rubén, buenas noches, Mónica, buenas noches, televidentes, si la memoria no me falla, Rubén me ayudará a recordar, las votaciones más altas a nivel regional, entonces, las obtienen Daniel Quintero en alcaldía y en su momento Sergio Fajardo, que sacó cerca de un millón de votos cuando fue gobernador. Sí, señor. Si la memoria no me falla. Pues bueno, sí, como ustedes lo dicen, sorpresas y pues sobre todo también muchas expectativas por los nuevos gobiernos que llegan, no solamente a Medellín y Antioquia, sino a los municipios metropolitanos, porque también en varios municipios hubo sorpresas, nuevas propuestas, personas muy jóvenes, además las que llegan a las alcaldías de los municipios metropolitanos en su mayoría, por ejemplo, en Caldas ganó Mauricio Cano, un muchacho bastante joven, ya le vamos a estar contando de los alcaldes metropolitanos, en Sabaneta también ganó un muchacho muy joven y así sucesivamente, pues lo que uno esperaría entonces es que con estas nuevas caras, con estas nuevas figuras, pues también logre haber renovación, no sólo en la política, sino en los diferentes proyectos de desarrollo para nuestras comunidades. ¿Qué pasó puntualmente en la alcaldía? Las encuestas todas, ya usted lo dijo, como popularmente se le dice, se pelaron, definitivamente los resultados no atinaron, pero siempre daban ganador a Alfredo y definitivamente no fue el centro democrático protagonista, no sólo en Medellín, sino en Antioquia y en varios de los municipios del área metropolitana. Pues uno de los argumentos que presentaban los propietarios de las firmas encuestadoras es que las mediciones se hicieron casi hasta unos días antes, una semana antes del día de elecciones, y no se midió precisamente, no tuvieron la posibilidad de medir lo que pasó como a partir del jueves vísperas al día de ayer, a la elección, o sea, lo que pasó jueves, viernes, sábado, inclusive todo el domingo, sobre esos acercamientos ellos no lo tuvieron, así se lavaron las manos los propietarios y las firmas encuestadoras para decir ese margen de error. Entonces ahí, pues, trataron de sacarlo como lo mejor posible, pero es una cosa evidente, evidente fue la pérdida también de Uribe, de todo centro democrático, hay muchos integrantes del centro democrático. Que incluso salió a reconocerla en Twitter, salió a decir, hombre, sí, perdimos. Perdimos, aceptamos nuestra derrota, textualmente fue lo que dijo el jefe natural del centro democrático, muchos integrantes del uribismo pues manifestaron que pasaron, pasaron por aquí, lo tengo anotado, de unas 57 alcaldías a tener 120 en todo el país, y de una gobernación a tener cuatro en todo el país, pero, pero qué alcaldías, pues de un pueblito, es esta categoría chiquito, pues bueno, también cuenta. En mi pueblo ganó el centro democrático, amigo. Y en mi tierra también ganó centro democrático. Pero una ciudad principal como Medellín, no. Exactamente, los cargos principales los perdieron. Y yo creo que el uribismo no aprendió la lección de hace cuatro años sobre la necesidad de generar coaliciones, de generar aliados, alcanzas, de sumar, de hacer más amigos fuera del partido, ese ego tan grande que tienen de pretender poner por sí solos, un gobernador y un alcalde, la elección fue ayer. Pero además una cosa, no funciona, no les funcionó mejor. Le acoto algo a lo que dice Rubén, ni siquiera es el centro democrático solo, es que el centro democrático tiene unas fracciones internas, e incluso con la campaña de Alfredo Ramos, fueron muchos los rumores que decían que dentro del centro democrático y de esas tres, cuatro matices que hay en ese partido, realmente estaban fraccionadas. Es que están absolutamente, están absolutamente fraccionados, mire, vamos metiendo de pronto como el panorama en el área metropolitana, centro democrático, perdió en Sabaneta, por poquito pero perdió, perdió en Itagüí, perdió en Envigado, o sea, Braulio Espinosa le sacó una votación por encima a este señor Carlos Manuel Uribe, grandísima, y en Bello, pues fue ganó, o sea, Oscar Andrés Pérez ganó en Bello, pero en el resto quedó Podríamos decir que las dos alcaldías, me puedo estar equivocando, pero las dos alcaldías más fuertes que ganó el centro democrático en Antioquia, hoy son la del municipio de Bello con Oscar Andrés Pérez y la del municipio de Río Negro con Rodrigo Hernández. Sí, pero la incapacidad de aliarse es completamente evidente y es lo que tienen que... En Caldas perdieron también. Exacto, los integrantes al interior del centro democrático, mire, y hay otra cosa que la gente no lo evidencia de pronto por el calor de la última semana de las elecciones, pero también tiene que ver el desempeño que tiene el gobierno de Iván Duque. Claro. O sea, es que Iván Duque no ha dado pie con bola desde que se posesionó, o sea, todo lo que prometió en campaña no lo ha cumplido, suba impuestos, meta carrasquilla, más impopular, eso también cuenta, eso también cuenta. Eso es una especie de hastío del colombiano con respecto al centro democrático, específicamente con el uribismo, hay un cierto cansancio de decir, también porque si nos paramos hoy en la realidad, pues es un cambio generacional que también exige otras figuras que estén en la política. Le voy a bajar al descibo y le voy a dar más tranquilo, mire, las últimas mediciones de favorabilidad y desfavorabilidad que se han hecho este año han demostrado que la favorabilidad del senador Álvaro Uribe Vélez ha bajado un poco a como se mantenía, porque él siempre es un comunicador, eso no le vamos a quitar sus méritos, pero ya tiene un declive, un descenso. Y ahora, y la desfavorabilidad de Duque es abismal. El peor presidente que ha tenido este país en la historia, según las encuestas, es Andrés Pastrana, que en los 90, en la década de los 90, tuvo por encima del 80 y punta por ciento la desfavorabilidad. Pues hombre, Santos terminó con una desfavorabilidad altísima. Muy alta, 70 y algo. Y hoy está que lo alcanza Duque. Entonces... Con un año largo de gobierno. Es el paquete completo, o sea, antes aquí vienen, imponen un candidato y todo el mundo va a salir a votar con él. Yo creo que hoy, ayer, precisamente en las elecciones, se demostró completamente lo contrario. Incluso a nivel nacional esa fue como la tendencia, porque miremos, por ejemplo, en Bogotá ganó Claudia López, sin ser Claudia López, obviamente, una opción propiamente alternativa, hay que decirlo. Y en muchos otros lugares del país, e incluso del departamento, las que se muestran como las nuevas opciones, e incluso desligadas en su momento de los tradicionales partidos políticos, fueron las que terminaron gustando más. Ahora, lo otro, con respecto a las encuestas, que no se puede obviar. Rapidito, para que entremos a mirar detalles de Medellín. La gente ya no está entregando los datos, así tan fácil. O sea, usted llama a un tipo a encuestarlo, vea, ¿usted por quién va a votar? Y la gente dice, ah, yo voto en blanco, pero realmente ya tenía un voto definido. Sí, también puede pasar. O sea, la gente ya no está dando los datos, que también fue una de las observaciones que hicieron los propietarios de las firmas encuestadoras. Medellín tiene entonces alcalde electo, Daniel Quintero, del Movimiento Independientes, aquí lo tuvimos con nosotros en el contrapunto, con 303 mil 420 votos. Eso es un 38 puntos, 56 por ciento. Hay que decir que para hoy lo invitamos. Nuestra intención era poderlo tener hoy, pero pues obviamente por su agenda y por la cantidad de temas que debe estar atendiendo en este primer día de alcalde electo, pues no fue posible, sin embargo... Hoy debe estar mamado, ya se tomó la foto con Aníbal Gaviria, trabajaremos juntos y estamos como hermanos. Estoy mamado yo, que no estaba en campaña. Vamos a ver si tenemos aquí cómo proyectarles, mire, lo puso Aníbal, dijo que ya necesitan estar unidos, que se reúne con el alcalde electo Quintero para empezar a trazar una ruta y él también lo publicó en sus redes, desde ya trabajando por Medellín y Antioquia, la unión hace la fuerza, bien en tiempos promisorios. Esta mañana en la radio nacional, Daniel Quintero, conciliador, calmado, no polarizante. Pero es que desde anoche está así, desde anoche está con ese discurso. ¿Les parece si lo revisamos? Miren, aquí parte un informe del noticiero que nos cuenta detalles de lo que dijo Daniel Quintero después de que fue electo por los medellinenses. Esto es lo que la esperanza puede hacer. Así comenzó Daniel Quintero su discurso luego de la victoria en las urnas, que con 303 mil 420 votos lo convirtió en el alcalde electo más votado en la historia de Medellín. Los medellinenses de todos los barrios, de todas las comunas, de todos los corregimientos han enviado un mensaje claro, es el tiempo del cambio. Quintero reflexionó sobre lo que fueron estos meses de campaña y la contienda electoral. Esta campaña la hicimos en la calle, en los barrios, en las universidades, contra las encuestadoras que se descacharon todas, a la clase política que se equivocó toda. El alcalde electo felicitó al que será el nuevo gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y pronosticó un trabajo conjunto por la ciudad. Porque el hambre de Antioquia es el hambre de Medellín. Porque no se puede pensar en Antioquia, en una Antioquia que le vaya bien, ni en una Medellín que le vaya bien, si a uno o al otro le va mal. Asimismo agradeció a los ambientalistas, a los taxistas y especialmente a los jóvenes que lo representaron y lo apoyaron para convertirse en el próximo mandatario local. Bueno, ahí lo tenían parte de su discurso. Hay que también ser coherentes con un aspecto y es que Daniel Quintero logró hacer una campaña muy bien comunicada. Eso es evidente, en sus redes sociales todo el tiempo era un tema de empatía con el ciudadano y creo que eso caló. El número de votación para mí fue significativo también porque logró acercarse al ciudadano. Lo hizo supremamente bien. Hay que le daba la mano en un voto. Eso es cierto, y además el hombre es carismático, el hombre tiene carisma, el hombre es guapo, el hombre tiene su pinta, que a las chicas les gusta, y eso también suma, o sea, un aspecto de punto tan light, por decirlo de alguna manera, también cuenta. Pero mire, ahí en el informe que mostrábamos estaba el canciller, el senador por el partido liberal, Iván Darío Agudelo, que hizo parte del grupo de la Universidad de Medellín, quienes se fueron con Ramos. Pero Iván Agudelo, recuerden que fue la primera carta donde solicitó de manera formal que recomendaba a los liberales de la ciudad votar por Daniel Quintero, amor no quita conocimiento, ahí estaba celebrando porque ganó el hombre. De hecho, ayer Daniel Quintero en su discurso, anoche en su discurso, le agradeció no solo Luis Bernardo Vélez, quien recordemos viene de ser varias veces concejal, que era precandidato a la alcaldía y fue el primero en bajarse y unirse a la campaña de Luis Bernardo Vélez. Yo recuerdo cuando se hizo esa alianza oficial acá en un hotel del barrio El Poblado, yo le preguntaba a Luis Bernardo, hombre, candidato, ¿qué pasó? ¿Por qué la decisión? Y me dijo no, porque es que este muchacho, así en esos términos, este muchacho tiene lo que yo no tengo. Y yo como que, ¿qué será? Me dijo, cercanía con los jóvenes. Desde el principio le vio esa empatía con los jóvenes y con el caso de Iván Agudelo, como usted lo dice, fue como ese, pudo haber sido ese puente con las directivas del Partido Liberal e incluso anoche en su discurso le agradeció y dijo, aquí está Iván Agudelo, un hombre que es del Partido Liberal, pero que creyó en nuestro proyecto. Obviamente que lo mandó César Gaviria Trujillo, lo mandó también, ese parto tiene el apoyo y está muy bien. Y es que por más independientes que se quieran mostrar, necesitan llegar acompañados de alguien, o sea, finalmente ahí tiene dos personajes que son fuertes en la política y que ayudan a arrastrar, evidentemente. Revisamos entonces quién es Daniel Quintero para que la ciudadanía, que de pronto... Sí, me parece porque hoy muchos se preguntan quién es. ¿Quién es? ¿Quién es el que quedó electo alcalde de la ciudad? Pues aquí se los presentamos en este perfil. Hemos hecho durante varios meses independientes, partidos, jefes políticos, que la hemos hecho así en la calle. Daniel Quintero Calle nació en Medellín el 26 de julio de 1980. Se creó en Tricentenario, Comuna 5, Castilla, al noroccidente de la ciudad. A sus 17 años comenzó a estudiar ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia. Su madre, quien era cabeza de hogar, falleció cuando tenía 14 años. Tiene tres hermanos, Juan David, Diego y Miguel Andrés, y su padre, Orlando Quintero, es mecánico de carros. Su llegada a la política fue en 2007 cuando se lanzó al Consejo de Medellín por el Partido Conservador. En 2009 hizo un curso corto en administración de finanzas públicas en Harvard. El alcalde electo de Medellín es magíster en administración de negocios de la Universidad de Boston y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes. Elegir a Daniel Quintero no es que ganemos la alcaldía de nosotros, es que le ganemos a la desigualdad, es que le ganemos a la falta de oportunidades. En 2016 gerenció la campaña por el CIE en el referendo por la paz en Antioquia. Fue viceministro de Economía Digital, gerente de Impulsa Colombia y viceministro de las TIC. Desde ahí impulsó la investigación avanzada con los centros de inteligencia artificial, Big Data e Internet de las Cosas. A finales de 2018 empezó a recoger firmas con su movimiento independientes bajo el lema de no tener partidos ni jefes políticos. Logró avalarse con 53 mil de las 153 mil firmas que entregó en registraduría. El alcalde electo de 39 años buscará combatir las problemáticas de la ciudad haciendo uso de la tecnología. Bueno, ahí teníamos el perfil. Está muy joven. Viene siendo también de los más jóvenes que ha tenido la ciudad. ¿De cuánto se... de qué edad se posesionó Federico? Le devuelto el dato, pero... ¿30 y punta? No creo. Pues es que en la nota que estábamos viendo de Noticias Telemedia yendo decía que tiene 39 años. Tiene 39 años, tiene prácticamente mi edad. Está muy joven. Usted puede ser alcalde. Usted puede ser alcalde. ¿Por qué no saca campaña? No, déjeme el periodista. Ahí estaba al lado, en el barco de Estado, Luis Bernardo Vélez, uno también que ha aprendido a moverse en esta... en esta... en este tejemaneje político. Luis Bernardo logró, a través de la lista de Consejo Independiente, escurró con otro compañero, que de eso vamos a hablar más adelante. Miren, yo quiero proponerles una cosa y es otro de los grandes perdedores en la campaña territorial de ayer fue Sergio Fajardo Valderrama, porque primero, sus dos candidatos, aquí por lo menos, Beatriz Rave, obtuvo aproximadamente, permítame, Beatriz Rave, 14 mil votos, 14 mil 200 votos. Y Iván Mauricio Pérez, 30 y punta. No recuerdo bien, pero como 30 y punta de votos. Yo creo que... No subieron a los 40 mil. Perdón, a los 50 mil. No está pensando en... en armar una plataforma para poder apalancar una posible y potencial campaña presidencial en el 2023, no va a quedar bien amarrado. Ahora, sí ganó en Bogotá con Claudia, sí ganó, pero esperemos a ver cómo le va a Claudia. Exacto. Claudia Nayib López. No, y además... Es electa de Bogotá. Y esperemos a ver qué tanto le puede cumplir Claudia a esas alianzas, porque recordemos que en su momento cuando se hizo, a mí siempre se me olvida ese bendito nombre de cuando se aliaron el Polo, el Partido Verde y Compromiso Ciudadano para avalar la campaña presidencial de Sergio Fajardo. Eso se llamaba Coalición Colombia. Sí. Me acordé, qué bueno. Coalición Colombia. Recuerde que al final terminaron por allá también peleando. Terminaron agarrados entre ellos al final. Y sacaron muy poquitos. Y de hecho ahí fue la ruptura, o la supuesta ruptura, entre Claudia López y Gustavo Petro. Y no sacaron ni representantes ni senadores. No, y sacaron votación de terceros para la presidencia de la República con Sergio Fajardo. Perdedores también Jesús Aníbal Echeverry, los que se sumaron, Alfredo Ramos en las últimas semanas. Jesús Aníbal Echeverry está en el peor de los mundos. Primero porque... En la ultratumba. Sí, exactamente. O sea, yo creo que al apostar a una campaña, se bajó mal bajado de su campaña, adhirió a la campaña de Ramos y de... No pudo volver a aspirar al consejo. Y de Andrés Guerra. Y realmente pues ayer conocimos los resultados. Yo creo que no está en el mejor de los mundos. Cuatro años esperando para volverse a lanzar. Pensaría uno de pronto. Pues yo no sé qué se va a dedicar a hacer estos cuatro años. Él es profesor infantil, académico. Él es pedagogo infantil, nos había contado. Ahí está. Volverá a explicarle a los niños. Pero eso no lo visibiliza para estar en cuatro años aspirando. Ya sabe, ¿cómo se llama su hijo? Agustín. Agustín ya tiene un potencial educador. Ese es el juego. Pero mire, por ejemplo, miremos. Otro de los perdedores fue el alcalde Federico Gutiérrez con su candidato Santiago Gómez. Con la continuidad. Sacó aproximadamente 95 mil votos ya con el 100% de las mesas escrutadas. No funcionó ser el de FICO. No funcionó. No caló. No caló bien el electorado. Yo creo que ese último año que tienen los mandatarios, que es bastante desgastante, también le pasó factura. Tanta maceta y tanta ciclovía por ahí también porque era uno de los reclamos que uno le escuchaba como a la gente. Pero bueno. Deberíamos aprovechar, ¿sabe qué? Que usted está mencionando al alcalde Federico Gutiérrez, ya alcalde saliente ahora el 31 de diciembre, para ver precisamente la publicación que hizo en redes sociales, felicitando al nuevo alcalde de Medellín, al alcalde electo. Miremos lo que dijo Federico Gutiérrez en sus redes sociales. Mírelo. Ahí está. Felicitamos al alcalde electo de Medellín arroba Quintero Calle. Comenzaremos en Palme para que Medellín continúe avanzando y se asuma con inteligencia los retos de la ciudad. Le deseo lo mejor para nuestra ciudad. Rubén, ¿qué tanto puede llegar a afectar eventualmente la derrota que tuvo Santiago Gómez en las urnas el proyecto político que pueda tener Federico Gutiérrez? Porque mucho se ha especulado frente al tema. Él nunca lo ha dicho públicamente, pero mucho se ha especulado que Federico Gutiérrez podría tener aspiraciones presidenciales dentro de tres años. No, hombre, yo creo que definitivamente todo alcalde de la ciudad de Medellín, cuando está saliendo, sale medio presidencial, y eso lo conozco yo desde la alcaldía de Sergio Gabriel Naranjo Pérez. Todos salen presidenciales, porque es que usted tiene todas las herramientas y todos los elementos para ser un buen alcalde en la ciudad de Medellín. ¿Es una ciudad estratégica? Claro, absolutamente. Ahora, la quemada de Santiago Gómez, pues yo no creo. Ya lo que toca es cómo se mueve el alcalde Federico. Son figuras muy diferentes. Sí, y Federico Gutiérrez está muy cercano a Duque. Obviamente a Duque no le ha ido muy bien. Yo no sé qué servirá estar al lado de un presidente que no le va muy bien. Pero mire, estos mandatarios, sobre todo, también lo que se tienen que cuestionar es que durante ese periodo en el que gobiernan, no se encargan de hacer un trabajo muy fuerte por quién los va a suceder. No hay una figura que desde el principio de la administración esté siendo fuerte, evidente, visible. Claro, porque le pasó, por ejemplo, también a Fajardo. Luego no tuvo quien se vuelve figuras únicas y ya es muy difícil que otra persona logre seguir con esa línea. Lo otro para analizar es que esta gente que se vuelve tan popular como medio un mesías ahí, pues, repartiendo incienso y haciendo lo pertinente para hacerse visibles, pues, les da mucha dificultad endosar. Sí, es complejo. Les da mucha dificultad. O sea, Fajardo, usted lo ha dicho, Fajardo no lo logró. Federico, usted, acabamos de ver, tampoco lo logró. Lo logró, lo logró. Mire, vamos a hablar de Alfredo Ramos, que según todas las encuestas, Alfredo Ramos era el alcalde de Medellín, pues, no fue así. Y ayer, precisamente, se expresó, una vez se conocieron los resultados y esto fue lo que dijo y lo que fue parte de su discurso. A medida que se iban conociendo los resultados, este era el panorama en la sede de campaña de Alfredo Ramos. Al llegar, fue recibido entre abrazos y cantos de respaldo. ¡Alfredo! 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 Inmediatamente, reconoció el triunfo de Daniel Quintero. Es claro, Medellín tomó una decisión, respetamos esa decisión. Y se negó a dar una respuesta sobre si acepta o no la curul en el consejo. La segunda votación más importante de la ciudad, ¿acepta la curul en el consejo? Son decisiones que no hemos tomado. Primero, disfrutemos este momento con tantas personas especiales que nos acompañan. Ya en el discurso frente a sus seguidores, se refirió a lo que, según él, es la manera correcta de hacer política. Porque entendemos claramente que la política tiene que recuperar su altura, tiene que recuperar la calidad, tiene que recuperar el discurso, y no puede ser con millonarias sumas en panfletos y en redes sociales como se definan los destinos de Medellín, de Antioquia, de Colombia. Y les agradeció a las personas que le dieron el voto. Esa es la victoria más grande. Sintámonos orgullosos de 240 mil votos honestos y transparentes. Sin engañar y sin decirle mentiras a los ciudadanos de Medellín. A partir del miércoles, cuando finalice el escrutinio y se confirmen los resultados oficiales, Ramos tendrá 24 horas para decidir si acepta o no ser concejal de Medellín. Por ellas, por ellas, vale la pena. Pues esa es la gran pregunta. Ahí nuestro periodista Foronda, ayer le preguntaba si va a asumir esa curula en el consejo. Todavía no se sabe, pero miren el trino que puso exactamente hace varias horas. Se los voy a leer y lo vamos a ver ahí en pantalla. Dice tres reflexiones. Uno, defenderemos EPM, Hidroituango de todos los ataques y de que se convierta en botinas a quedar. Dos, defenderemos el empresariado y el emprendimiento antioqueño. Y ojo al tres, defenderemos principios claros. No nos disfrazaremos tras capuchas para camuflar nuestra visión. Esto podría dar a entender un poco que por lo menos está pensando en contemplarlo. Hay que esperar. Tiene 1.400 me gusta ese trino. Sí, señor. Esos son los votos que le faltaron ayer. Y sabe una cosa que ayer ya estaba demasiado fluido. A él le dio un poquitico de dificultad de despegar. Tenía algún problema ahí como de... Ese también creo que fue otro aspecto en el que Daniel Quintero les cogió mucha ventaja y les ganó mucho terreno no solo a él, sino a Santiago Gómez. De hecho, en el último debate que hubo acá en Telemedellín, el que se hizo en alianza con el colombiano, Santiago Gómez además se dispuso todo un escenario para que los candidatos caminaran, de hablar a las barras, se sentaran con su público, si así lo preferían. Y Santiago de entrada dijo no me quiero parar y uno de los tantos aspectos que tengo para mejorar es que no soy muy fluido con las cámaras y no soy muy fluido para hablar en público. Y en ese sentido, y voy a hacer ahí un paralelo obviamente guardando las proporciones, en Alcaldía de Medellín el que mejor lo hacía en esos discursos siempre fue Daniel Quintero y en Gobernación de Antioquia el candidato que mejor lo hacía siempre fue el profesor Rodolfo Correa. Sí, evidentemente, señores. Ese manejo de público da votos. Es fundamental. Es conexión con el ciudadano. Tenemos que ir a una pausa para comerciales, pero para cerrar el tema de Alcaldía ¿quieren mencionar alguno? Sí, una cosita. Juan Carlos. Hombre, Juan Carlos Vélez. Juan Carlos Vélez, casi 7 mil boticos, 6 mil 900 y algo. Lo dejaron solo, se quedó solito, no tenía el apoyo de Centro Democrático esta vez que fue importante. Alguien me decía esta mañana, hombre, Juan Carlos Vélez debería reflexionar frente al tema y mirar su experiencia en Bogotá, que además ya tuvo grandes cargos nacionales, y mirar cómo logra conseguir chamba en Bogotá porque en Medellín cero y van dos y que aquí en Medellín en estas elecciones, y lo digo con todo el respeto, pero que en estas elecciones le haya sacado más votos Gemma María Mejía es una cosa ya de una entrada analista. 9 mil 400 votos y Víctor Correa le fue también muy bien, hombre, 10 mil votos. lo de Víctor es destacable, lo de Víctor es destacable y lo de Beatriz Rebe también. Juan Carlos sacó 6 mil 977 y hace cuatro años 236 mil 632. Sí, el tema de Juan Carlos es para sentarse a analizar. No, pero no es por el candidato, es por la circunstancia. Pero es que Juan Carlos tiene un perfil muy bueno, tiene mucha experiencia en esos discursos. No es el candidato, es el entorno, es ese apoyo, esa infraestructura, esa maquinaria, por decirlo de alguna manera. De la que carece. Los conservadores que lo dejaron solo. Yo creo que eso lo golpeó bastante. Le cobraron lo del plebiscito con el asunto del diario La República. Así de sencillo. No le perdonó Centro Democrático. La política no perdona nada y no se le olvida nada. Vamos a hacer nuestra primera pausa para mensajes institucionales. Regresamos en nuestro segundo bloque de Contrapunto para hablar de gobernación de Antiquia. Ya volvemos. Regresamos a Contrapunto, el espacio de opinión, análisis e información de Telemedellín, que durante estos meses ha estado acompañando a todos los ciudadanos con campaña y ahora con temas de resultados después de la jornada de ayer. Vamos a hablar de gobernación, también gobernador electo. Ayer se conocieron los resultados, Aníbal Gaviria. Ahí sí las encuestas coincidieron en ubicación y en posición. Siempre dijeron Aníbal, en segundo lugar Andrés Guerra y en tercera posición Mauricio Tobón. Y esos tres puestos se mantuvieron en total. Aníbal gana entonces con un total de 831.646 votos, un 36%. Sí, no le funcionó, funcionó, yo creo que desde el principio llegó asustando al resto de sus competidores, la cantidad de respaldos políticos pues le funcionó bastante, la maquinaria por fuera del área metropolitana estuvo bastante diciente, también en Medellín y el área metropolitana, ahí vieron ustedes el resultado. Con el caso de Aníbal no deja de generar cuestionamientos y señalamientos de diferentes sectores de otros candidatos e incluso de otros partidos políticos el hecho de que Aníbal se haya inscrito por un movimiento avalado por firmas y posteriormente haya tenido el aval de cuatro o cinco partidos políticos incluso dejando sin aval a muchos candidatos como fue el caso por ejemplo de Iván Mauricio Pérez, de Juan Felipe Palau que recuerden el aval del partido verde era inicialmente para uno de ellos dos. Pasó el tema de Juan Camilo Restrepo que también lo sabe. Pero se le trajo toda la tropa y en ese sentido quiero destacar a tres candidatos. ¿A tres? ¿Cuáles? A tres candidatos. Uno, Andrés Guerra volvió a perder la gobernación de Antioquia segunda candidatura pero mantuvo la votación que sacó hace cuatro años. ¿Se la digo? Sí, por favor. Hace cuatro años sacó 613 mil votos y en estas elecciones ayer sacó 661 mil una diferencia muy mínima. Es la misma votación de manera general que obtuvo hace cuatro años lo que quiere decir qué guerra sigue teniendo un caudal electoral en Antioquia bastante considerable y que además siguen creyendo en él. Destaco eso. Tercero, el tercer candidato, el segundo candidato que destaco es a Mauricio Tobón, el del parche. ¿Por qué? Porque a pesar de que Mauricio Tobón también ha militado ya en varios partidos políticos desde el principio se mostró como un candidato sin partidos políticos para esta campaña y logró quedar de tercero, de hecho en las encuestas también estuvo siempre de tercero. Y por último destaco a Juan Camilo Restrepo porque a pesar de que lo dejaron solo únicamente con una bala al hombro que poco o nada le pudo haber aportado, quedó de cuarto. Sí señor, quedó de cuarto con 91 mil votos. Yo tengo varias cosas aquí. Lastimosamente se evidencia la incapacidad de acercarse a otros grupos y a otras campañas. Lo que le pasó a Centro Democrático ayer en la campaña de la gobernación de Antioquia se evidencia. Hombre, si Centro Democrático hubiera tenido la oportunidad de conversar con Mauricio Tobón que lo hicieron al principio del proceso pero que después lo dejaron ir solo. Con Rodolfo. Exactamente. Si hubieran hablado con Rodolfo y con el mismo Juan Camilo Restrepo hubiese pasado algo distinto de lo de ayer. Si se suma a la votación superaníbal. ¿Cómo? Si se suma a la votación de Andrés Juan Camilo Rodolfo. Obviamente que esto no puede ser tan matemático. Entre los tres entre Mauricio Tobón Juan Camilo Restrepo y Rodolfo que la votación de Mauricio 207 mil votos Juan Camilo Restrepo 91 mil y Rodolfo Correa 70 mil son 360 y algo. Obviamente que eso no eso no se endosa pero si hubiese generado una dinámica completamente distinta pero no hubo esa voluntad no hubo esa voluntad de acercamiento de conversar de decir venga unámonos etcétera. Desde el principio de esta contienda electoral nosotros insistimos desde esta mesa de trabajo y desde otros medios. No, ¿y se rumuró? Alcalde y gobernador resultados de coalición. Por lo menos Rodolfo Correa en algún momento Rodolfo Correa y Mauricio Tobón en algún momento la intentaron la anunciaron yo recuerdo en alguna oportunidad de entrevista en actualidad política con ambos con Mauricio Tobón y con Rodolfo decían eso que estaban buscando acercamientos con Juan Camilo Restrepo acto seguido en esa misma semana estuve en un evento con Juan Camilo Restrepo y le pregunté por el tema y dijo no, yo con Mauricio Tobón no me uno. Así, tajantemente, tal vez con Rodolfo pero igual tampoco le hubiera dado. Pero claro, ellos dijeron que no se iban a reunir precisamente por lo que pasó al principio en la campaña recordemos que a Mauricio Tobón lo montaron en la leonera de hacer recoger las firmas lo pusieron a correr el 19 de marzo tuvo que ir a inscribirlas porque supuestamente había una expectativa de participación en la consulta interpartidista el 26 de mayo y no le dieron esa oportunidad tiene que quedar uno pues como con cierto sin sabor e incomodidad por poco le hacen la ley a nada por poco se la hacen donde se hubiera metido allá les iba a decir que entendiendo el caso de gobernación con diferencia de alcaldía creen que Andrés Guerra asuma Sacurul en la asamblea departamental pues porque Alfredo Ramos viene de ser senador no sé si ayer mismo yo le escuché ayer después de él dijo que quiere ser feliz en redes dice voy a hacer una pausa y a ser feliz pero sin embargo yo le escuché ayer como cierta intención esperemos a ver yo creería que él acepta y le voy a decir dos motivos uno ya fue diputado de Antioquia y dos Andrés hay que decirlo de esa manera Andrés es un tipo insistente ni siquiera terco es un tipo insistente y es juicioso y tiene un buen proyecto para el departamento yo le escuché algunas de las propuestas y son propuestas destacables yo creería que lo acepta porque ya viene de ser diputado porque es la única opción que tiene de seguir vigente políticamente y además no sé si se le vaya a atrever a una tercera pero podría ser una buena plataforma y con el caso de Alfredo Ramos que no lo mencionamos vámonos al primer bloque yo también creería que después de una buena reflexión con su almohada va a aceptar porque es que ser concejal de Medellín no es cualquier cosa políticamente es muy estratégico es más es más estratégico ser concejal de Medellín que diputado de Antioquia ahí sacrifican uno quien será dicen que Yepes dicen que Yepes hablando de Yepes hablando de cambio radical y listo para no adelantarnos ahorita lo tocamos porque vuelve Liliana otra vez yo le quiero decir una cosa con respecto a los candidatos a la gobernación y especialmente de Juan Camilo Restrepo y Rodolfo mire el profesor Rodolfo Correa que lo hizo muy bien y fue un excelente comunicador hombre como uno con bajo presupuesto hace un video que tiene un buen efecto Rodolfo Correa es un tipo que anda muy pegado de las redes sociales y toda la cosa y mire la cantidad de métricas que en Facebook que en Twitter que en Instagram que no sé qué no sé qué le dio para 70 mil con el apoyo de difusión y promoción de su campaña a través de redes sociales pero ustedes ven por ejemplo a Juan Camilo Restrepo ya con la cara tostada de meter antisolar de semáforo en semáforo repartiendo volantes face to face mire 91 votos y estaba solo Juan Camilo Restrepo hizo campaña solo estuvo solo con el aval voy a mencionar el chiste negro de la contienda alguien en alguna oportunidad le dijo hombre Juan Camilo uno llega a un semáforo y no sabe cuál es el venezolano y cuál es el candidato pero más o menos hay que cuidar con eso y mire 91 mil votos sacó Juan Camilo Restrepo hace una reflexión que usted hace muy oportuna en cómo se hace campaña no la deposita no hay que depositarla toda en redes sociales pero Rodolfo ganó Rodolfo ganó también claro su cabeza de lista de la asamblea entró el director de la ASI en Antioquia o por lo menos hasta hoy por la mañana que miré estaba liderando curul en la asamblea de Antioquia bueno señores como estábamos hablando de Andrés Guerra que fue quien quedó en ese segundo lugar pues vamos a revisar qué dijo una vez nuestros periodistas de noticias telemedellín conversaron con él hay que entender que uno es un gigante cuando gana pero tiene que ser más gigante cuando pierde así inició Andrés Guerra su discurso después de conocer el resultado que lo dejó como el segundo con la mayor votación en Antioquia minutos antes ansiosos y con un sin sabor lo esperaban familiares y amigos en su sede de campaña al llegar en medio de aplausos agradeció a los más de 661 mil antioqueños que lo apoyaron este domingo en las urnas ni la vida ni la educación ni la familia lo enseña uno a dos cosas una a morir y la otra a perder el candidato del centro democrático reconoció la victoria de Aníbal Gaviria al doctor Aníbal le deseo lo mejor en los próximos cuatro años como gobernador de Antioquia yo mañana me tendré que levantar a la misma hora un baño de agua helada y a seguir viviendo porque esa es la vida Andrés Guerra también aprovechó para cuestionar su estrategia de campaña en las subregiones es que 48 meses metido en las subregiones tratando de llegar al corazón de nuestra ruralidad de nuestros municipios y nos derrotaron prácticamente Andrés Guerra no descartó ocupar la curul que por ley de equilibrio de poderes le correspondería en la asamblea de Antioquia bastante sí mucho tiempo este hombre permaneció muchísimo tiempo haciendo campaña y Aníbal Gaviria salió y en tres meses ganó entonces también ahí es entrar a revisar qué tan pertinente es y lo digo con todo el cariño pero qué tan pertinente es cariño cuando va a dar garrote a ver cuando le dicen a uno le voy a decir algo con todo respeto y con cariño no qué tan pertinente es estar haciendo lo que hizo Andrés y él mismo se está cuestionando hombre 48 meses en las regiones y nos consta no descansaba un solo fin de semana por estar con la gente en los pueblos acompañando los procesos y llega otro y en tres meses se lleva el título pero ahí va mi comentario yo creo que ya el asunto no es ni siquiera el candidato si ya es un asunto como de estructura lo que hizo Aníbal Gaviria simplemente o sea Aníbal Gaviria ya tenía una percepción creada por haber sido obviamente gobernador antes por haber sido alcalde de la ciudad de Medellín entonces ya tenía una gran ventaja ya tenía percepción en el territorio cierto además la mayoría de los partidos así estuviesen divididos la mayoría estaban con él que tienen una estructura que tienen ya una maquinaria lista yo creo que eso benefició bastante a Aníbal Gaviria ya el gobernador electo que fue lo que no fue de lo que no se preocuparon al interior de Centro Democrático o sea se dedicaron ellos solitos allá sacándole sacando a Uribe como el muñequito como el santísimo expuesto para que todo el mundo salga a votar la gente ya no funciona así esto cambió esto cambió hay un desgaste esa misa no funcionó y ya no funciona así o sea hay que ir sumando obviamente que el movimiento mira estuvo también ahí en esa campaña que es un movimiento cristiano bastante importante estuvo la adhesión de Juan Esteban Mejía que sacó como 30 ¿cómo le parece? Juan Esteban Mejía sacó más de 30 mil votos es que ese es el asunto Rubén Mónica televidentes que hombre ¿de qué sirve que un candidato se le sume a otro faltando dos semanas o faltando una semana para una elección cuando el común de la gente el voto de opinión ese tipo de adhesiones no las entiende no las asimila y cuando llegan al tarjetón rayan la cara del que es su preferencia usted lo está diciendo ¿cuántos acojo en Esteban? 31 mil 39 votos hágame el favor esos 31 mil de votos se le pudieron haber sumado perfectamente a Andrés Guerra si se hace esa decisión antes de no y si se hace bien o sea que Juan Esteban Mejía escúseme Juan Esteban Mejía decidió y no hizo nada más bueno señores necesitamos revisar entonces material del ganador para ver entonces qué pasó con Aníbal Gaviria una vez los resultados se conocieron pues también el equipo de noticias Telemedellín estuvo acompañando todo el equipo de campaña en la sede para saber cómo recibieron esa noticia aquí se los presentamos una candidatura con base en la unidad en medio de la diferencia y la diversidad así catalogó el gobernador electo Aníbal Gaviria su campaña durante su primer discurso en el cual invitó a los demás excandidatos y al pueblo antioqueño a sumar y no dividir nuestra invitación es y seguirá siendo a sumar no a dividir a unir no a polarizar el futuro es el escenario en donde todos los antioqueños debemos ponernos de acuerdo Gaviria también habló sobre los proyectos en los que trabajará en los próximos cuatro años avanzaremos en la ejecución de las autopistas 4G pondremos en funcionamiento a Hidroituango y los puertos y a los puertos de Urabay del Magdalena y recuperaremos el ferrocarril de Antioquia Aníbal Gaviria también extendió una invitación a los nuevos diputados y al excandidato Andrés Guerra para trabajar en unidad por el bien del departamento les envío un mensaje de trabajo conjunto en armonía con autonomía con cooperación y con independencia el nuevo mandatario departamental aseguró que abordará responsablemente el ciclo final de los acuerdos de paz para enfocarse en eliminar las violencias existentes y las reincidentes es que ya que el gobernador electo dice eso pues Aníbal Gaviria y Daniel Quintero van a tener el honor de inaugurar las primeras turbinas que entren en funcionamiento del proyecto Hidroituango y ya están tranquilos todos acortar la cinta del proyecto eso está muy bien que no le pase como un mandatario acá que fue electo y después de posesionado seguido gobernando para los cuatro mechugos que votaron por él no el primero de enero del 2020 Daniel Quintero y Aníbal Gaviria tienen que gobernar es para todos y eso pues ya lo incluyeron en el discurso y eso me parece absolutamente parecido es un hecho que hay que hacerlo y hay que inaugurarlo y hay que ponerlo a funcionar además porque estamos en deuda vamos a revisar quién es Aníbal Gaviria Gaviria Correa seguramente muchos televidentes lo identifican claro alcalde exalcalde exgobernador pero también vamos a conocer un poco de lo que ha sido la trayectoria completa de quien fue electo ayer como nuevo gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria nació en Medellín el 16 de enero de 1966 estudió Administración de Empresas en la Universidad Eafit y ha realizado otros estudios en la Universidad de Harvard es hijo del empresario Guillermo Gaviria Echeverri y Adela Correa su hermano menor Guillermo Gaviria Correa fue político del partido liberal quien fue secuestrado por las FARC y asesinado en cautiverio en 2002 se casó con la antioqueña Claudia Márquez y juntos tienen cuatro hijos Emiliana Guillermo Adela e Ismael en un principio orientó su vida profesional hacia el sector privado y se desempeñó en entidades como el Banco Ganadero Univan Colanta y el periódico El Mundo propiedad de su familia ingresó a la política tras la muerte de su hermano y alcanzó la gobernación de Antioquia por primera vez en 2004 luego asumió la alcaldía de Medellín en el periodo 2012 y 2015 Gaviria en esta ocasión contó con el apoyo de partidos como Cambio Radical Alianza Verde Liberal y el de la U coaliciones que marcaron el triunfo del futuro gobernador de Antioquia es la primera vez en el departamento que un político repite mandato es que esta ciudad y este departamento ha crecido con la familia de Aníbal están grandes esos niños si están grandes se le crecieron oiga mira una cosa del doctor Aníbal Gaviria que mejoró mucho en su exposición y en su expresión ya no gaguea tanto ya es más rápida como que le dieron una clase de vocería ya es más fluido ya ese que tenía ya lo hace lo hace muy bien pero mira yo tenía un último comentario sobre Aníbal Gaviria y es y sobre la gente de Fajardo de Iván Mauricio el candidato hombre esta gente que pasó ahí hay que averiguar muy bien que fue lo que pasó porque recuerden que Aníbal Gaviria toda la vida fue muy cercano a Sergio Fajardo y la campaña de Iván Mauricio Pérez pues se basó en que ya no iría allá ya no querían Aníbal no pero recuerde recuerde Rubén Mónica que aquí incluso uno de nuestros primeros BTR de las primeras notas que salieron en contrapunto cuando surgió hace algunos meses fue precisamente el testimonio de Sergio Fajardo en una entrevista que le hicimos cuando se refería al hecho de que el partido verde se hubiera ido a apoyar a Aníbal Gaviria y no le hubiera apoyado a Iván Mauricio Fajardo estaba enojadísimo estaba furibundo por el hecho porque además calificó el gobierno y calificó la figura de Aníbal Gaviria como un candidato de decisiones nefastas y como una decisión nefasta que había tomado el partido verde en su momento pero eso sería solamente por el aval yo creo que eso tiene que corresponde pero esperen amigo que para allá voy cuando se hizo la alianza ama rápidamente cuando se hizo la alianza ama que era Sergio Fajardo gobernador y Aníbal Gaviria alcalde esa alianza ama funcionó para el principio pero después del primer segundo año de mandato ese matrimonio se rompió recuerden y de allá viene esa diferencia nueva pausa para mensajes institucionales rápidamente la vamos a hacer para regresar con ustedes en instantes y volver a hablar esta vez de lo que pasó en Consejo de Medellín y en la Asamblea Departamento ya volvemos regresamos en contrapunto vamos a hablar aquí de los resultados de Consejo y de Asamblea iniciemos entonces con el Consejo de Medellín y vamos a revisar los partidos quienes quedaron y de pronto quienes se quemaron como se dice en términos políticos Centro Democrático que queda con 2, 4, 6, 7 hay que destacar ahí lo de Natali Vélez Natali Vélez la más votada una cantidad 20 mil dos votos Simón Molina Simón Molina el de los Paolos 12 mil Gabriel Dib Gabriel Dib que era el primero en la casa pero fue el que puso Uribe es nuevo Paulina Aguinaga con 11 mil más de 11 mil votos casi 12 mil Lina Marcela García nueva también García Gañán que es nueva justo lo que pasa con Lina García porque estaba en el partido de la U es nueva en el Consejo pero recuerde que hace 4 años por punto por poco lo logra por poco logra ser concejal luego se va a ser la directora de la empresa de vivienda Antioquia Viva y ahora lo y Albert Corredor con más de 8 mil votos y Sebastián Sebastián López que es como por decirlo de alguna manera el reemplazo de Jaime Mejía el presidente que renunció y que es el candidato de Fabio Valencia Cosa exactamente algún quemado en el Centro Democrático Centro Democrático Héctor Preciado no le dio Héctor Preciado creo que está un poquito fue muy timorato como en la campaña tuvo algunos inconvenientes ahí se le desbarajustó como su equipo interno y ese es el resultado muy bien partido conservador entran tres Juan Ramón Jiménez John Jaime Moncada que repite y Carlos Alberto Zuluaga que repite aquí hay que decir que estos son los tres candidatos de conservadores de vida y aquí está el cambalache que hicieron ahí se ratifica la votación que tiene Álvaro Múnera Álvaro Múnera la fórmula de Álvaro Múnera quien hoy es electo diputado de Antioquia es Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez que también es animalista con una votación muy alta y está John Jaime Moncada que ha estado ya varios periodos yo creo que ya hace 20 años y Carlos Alberto Zuluaga recién egresado del grupo de los Suárez Mira y que nace parte del grupo político de Juan Diego Gómez y Nicolás Echegar ya entró partido liberal hubo quemados Fabio Rivera y Aura Marleni es decir dos curules que alcanza el liberalismo en el consejo quemados hombre dos cosas de ahí no le dio la cifra repartidora al concejal Bernardo Alejandro Guerra que estaba como de quinto pero también hay que manifestar a Carlos Mario Mejía el flaco Mejía como se pone comúnmente tampoco le dio sacó una muy buena votación 10 mil y punta de votos lo de Carlos Mario Mejía y hay que decirlo así es lamentable porque el año pasado en las elecciones legislativas sacó 45 mil votos para la Cámara de Representantes y se quemó y ahora intenta para el consejo saca muy buena votación y se quemó no y de los guerra queda así pierden gobernación pierden consejo guerra sí les fue regular duro para ellos independientes Luis Bernardo Vélez y Alex Javier Flores entran dos entonces para acompañar aquí lo que será la administración de Daniel Quintero sí y Luis Bernardo pues ya late chavo ha sido consejal de la ciudad de Medellín y hombre se bajó de su campaña de la alcaldía para apoyar a Daniel Quintero y aquí obviamente pero ese fue el compromiso 62 mil 404 el compromiso era que lo pusieran a liderar el listado del consejo y Alex Javier tocará a ver quién es Alianza Verde que tuvo 46 mil 600 votos dos curules que alcanzan el consejo Daniel Duque y Jaime Cuartas que repite Daniel Duque había participado también en la elección al congreso el año pasado se quemó y ahora sí logró curul para el consejo de Medellín el verde gana una curul porque ellos solamente tenían a Jaime Cuartas exactamente gana una curul el verde coalición cambio radical y mira Juan Felipe Betancur y Ricardo León Yepes que repite exactamente se quemó Liliana Rendón hombre es que la buena Rendón estaba de favorita la buena Rendón así tan salerosa estaba de favorita porque ella es una trabajadora incansable para conseguir votos eso pues amor no quita conocimiento y no le dio pero hace cuatro años la bajaron de gobernación y yo pensé que iba a ser concejal viene de ser congresista de la república y no le dio este muchacho Juan Felipe Betancur debe ser del movimiento Mida seguramente sí debe ser de los Mida debe ser rápidamente para que terminemos todos juntos que era el movimiento por el que aspiró Juan David Valderrama entró solamente un concejal Daniel Carvalho se quemó Maturana se quemó Daniela Maturana entró Carvalho es el único que tienen en este sentido que espere el primero de enero la demanda ante el consejo de estado por algún ciudadano preocupado así se mueve esto así es dos para terminar estamos listas esa nueva lista que apareció entonces en el consejo ahí entró Dora la primera señora que encabezaba la primera integrada única y exclusivamente por mujeres estaban apostando a tener un caudal electoral aproximadamente 25 mil 3 mil votos más 28 mil 70 votos y finalmente partido de la U Luis Carlos Hernández Castro y así quedaría completo ¿Esta viene de ser diputado? no recuerdo pero yo sé que se me hace muy sonoro el nombre Luis Carlos Hernández yo sé que es del grupo del equipo político del senador Germán Hoyos ok bueno de todas maneras esto depende de que se termine de escrutar todo y de que Alfredo Ramos aceptó recuerda que se quemó el Santi Martínez además en asamblea que para allá vamos si asamblea rápidamente íbamos a tratar de revisar incluso destacar como más por encimita pero los diputados electos Centro Democrático Rocky Arizmendi repite si Verónica Arango José Orjuela Luis Gabriel Gómez Diego Díaz José Luis Noreña y Jorge Ibarres repite los dos últimos repiten sorprendente lo del lechugo porque pues además el lechugo le dicen a José Luis Noreña cariñosamente él se conoce los apodos el del sur oeste es de la ceja del tambo amigo no me le quite gente a mi región rávidamente Centro Democrático queda entonces con la mayor cantidad de curules tanto en consejo como en asamblea Partido Liberal para la asamblea de Antioquia Luis Carlos Ochoa María Eugenia Lopera Juan Carlos Palacio Jonathan Roldán y Rubén Callejas Rubén repite repite también y no le dio a Hernán Darío Torres no no alcanzó Partido Liberal Luis Carlos Ochoa el presidente de la asamblea no le dio Luis Carlos Ochoa María Eugenia Lopera Juan Carlos Palacio Jonathan Roldán les repetí Partido Liberal cierto sí 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 voy para el conservador Jonathan Roldán es sobrino Jaime Alonso Cano en el conservador entró Álvaro Múnera que pasó de consejo a asamblea a propósito de Jaime Cano que es el candidato del senador Trujillo no lo mencionamos ahorita en consejo se quemó Lucas no le dio a Lucas Lucas se quemó Lucas Lucas que es del tronicismo y no le dio el hijo de Gerardo Cañas que en paz descanse entre esa pugna obviamente política entre el senador Juan Diego Gómez y el senador Carlos Andrés Trujillo ahí se impone conservadores de vida es la segunda aspiración de Lucas Cañas sí señor cierto que sí sí señor bueno cinco de partido conservador Jaime Cano que ya hablaban ustedes Álvaro Múnera Juan Camilo Callejas Jorge Alonso Correa y Julián Jaramillo revisemos Alianza Verde Rogelio de Jesús Zapata Camilo Calle y Jorge Humberto Echeverría es decir tres curules en la asamblea que alcanza la Alianza Verde partido de la U Jairo Ruiz y Rodrigo Mendoza cambio radical queda con dos también John Alexander Osorio y Néstor Cali finalmente la ASI Daflis Enrique Romagna Mena creo que era el que usted estaba hablando ahorita ese no es no ese no es bueno ustedes saben que esto está por terminar no pues ese no era del que yo estaba hablando ahorita ok y la coalición queremos Luis Eduardo Peláez ahí está el diputado Peláez Luis Peláez hoy buena votación si bastante así quedaría conformado también dependemos de lo mismo si el candidato que quedó de segundo a la gobernación que es Andrés Guerra decide asumir esa curul pues ahí saldría el que tenga menos votación pero venga que pasó con Juan Esteban Villegas no 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 Juan Esteban Villegas está sin ningún inconveniente tiene una excelente votación inclusive se la recuerdo si querido amigo si claro Juan Esteban Villegas está fijo hace parte también de conservadores de vida permítanme una cosa aquí y mientras tanto señores nosotros vamos Juan Esteban Villegas está de segundo con una votación de 39 mil 218 votos está bien está sin ningún inconveniente hace parte señores ustedes del primer programa dijo que esta contienda o las contiendas electorales eran como un partido de fútbol si que tal la final el golazo que fue sabrosa sabrosa bien el golazo olímpico lo metió Daniel Quintero indudable indudable o sea por encima de todos los pronósticos de las encuestas los muchachos y los centenios salieron a votar muchas de las medicinas las encuestas se pelaron más o menos en un 20% pero de ahí pues le atinaron a muchas cosas nos vemos en 15 días porque vienen dos lunes festivos seguidos pero continúen con nosotros porque en contrapunto hay mucho más para contarles siempre es bueno vernos estas noches de los lunes a ustedes gracias y por supuesto a los televidentes que tengan una feliz noche sigan con la programación de Telemedellín